¡Dulce! ¡Dulce! ¡Soy linda! ¡Soy siempre! ¡Dulce! 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 Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Este mundo da vuelta, tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vuelta, tarde o temprano ya subirá Este mundo da vuelta, tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vuelta, tarde o temprano ya subirá Te ríes de mí, te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa, te burlas de mi sufrimiento Este mundo da vuelta, tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vuelta, tarde o temprano ya subirá Este mundo da vuelta, tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vuelta, tarde o temprano ya subirá Te sufrirás, te repetirás, como he llorado Tú llorarás, recordarás, recordarás Y como me has tratado y lamentarás Tú sufrirás, no sufrirás, como he llorado Tú llorarás, recordarás, recordarás Y como me has tratado y lamentarás Tu bailecito, así, así Con tu santo y linda, tu reina del sur Nueva chiquita, así, así Baila, 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 goza, goza, goza Y como mando, sol de oro F neglecto, baila, baila, baileando, baila Baila, 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 sampai a ti Corcoración, mira está Guam estudios Cénity regsores Te bendito mamani Es el zapateo La gente de Tagna Moquegua, carenjiba ¡Gracias a todos por esta noche inolvidable! ¡Gracias lo llevaremos en nuestro corazón!